Y eso le molestó a Carisa y Píguez se recaqueó y fue cuando la insultó. Al parecer todo el odio que tenía Carisa de León también se fue hacia Pati Manterola. A la todavía esposa de Javier Ortiz no le pareció que Pati ayudara a su pareja, a pesar de que él vaya que la necesitaba. Ahora a través de un audio se confirma esta información. Al parecer Javier y Pati mantenían una relación de amistad en secreto, la cual Carisa descubrió y se volvió loca. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a través de un video del programa Chisme No Like con Javier Sariani y Elizabeth Stein, que un familiar que prefirió mantenerse en el total anonimato dio muchísima información acerca de Javier. En este programa se dice que el actor y cantante le pidió ayuda a muchísima gente, ya que él tenía muchos problemas económicos. Él le pidió ayuda a Sergio Mayer y no se la dio. También se la pidió a Carmelita Salinas y tampoco. En este audio podemos escuchar cómo el familiar asegura Javier le pidió ayuda a sus compañeros del medio, pero nadie, nadie lo quiso ayudar. En esta entrevista podemos notar cómo el familiar asegura que Pati Manterola sí lo ayudó y que ella, por ayudar a Javier, salió perjudicada, ya que con Carisa tuvo muchísimos problemas. A la esposa de Javier no le pareció que Pati lo ayudara. Y sobre esto nos mencionan. Tiene autógrafos para recaudar fondos para el hospital cuando estaba accidentado y simplemente llevaban una relación de amistad donde se preguntaba a ella ocasionalmente cómo le iba a un estado de salud y eso le molestó a Carisa y ella se recaqueó y fue cuando la insultó. Este familiar también menciona cómo Carisa insultaba constantemente a Javier, diciéndole que él ya estaba muy viejo, ella muy jovencita y por si fuera poco hasta le estuvo insistiendo que la metiera a Garibaldi y Javier ya no sabía ni cómo quitársela de encima, al menos con esa idea. Esto fue lo que el familiar nos dijo al respecto. Este, cuando él hizo a Garibaldi, le exigió que para seguir con ella tenía que meterla a Garibaldi. Y él le hizo un revolú de cosas para esquivar y esquivar y esquivar. Eran tantos los problemas que tenía Carisa con Javier que hasta llegó a hackearle una cuenta para que así pudiera obtener cualquier información acerca de la relación que tenía Javier con Pati Manterola, demostrándonos que en realidad Carisa es una persona muy, muy posesiva, controladora y hasta podemos decir que tóxica. Después de que Carisa se enteró que Pati estaba ayudando a Javier, constantemente lo insultaba y aprovechaba cualquier situación para discutir de ese tema de Pati nuevamente con Javier. Al parecer a ella le encantaba sacar a relucir esa situación. Todos los integrantes de Garibaldi vivieron años muy increíbles, mientras ellos formaban parte de una de las agrupaciones musicales con más éxito en México. El éxito los acompañaba y el amor estaba a la vuelta de la esquina, tal y como sucedió con Javier y Pati. Al parecer la relación que hubo entre ambos terminó muy bien, ya que el mes pasado de abril, Javier había publicado una fotografía en donde aparecían Charlie López Pilar Montenegro y por supuesto Pati Manterola y él. No se sabe exactamente cuándo fue tomada esa foto, pero todos se ven muy jóvenes, por lo que probablemente esta fotografía fue tomada antes de que empezaran su relación sentimental. A pesar de que cada uno tomó un camino distinto, este no era impedimento para el cariño y estima que se tenían al igual que por sus compañeros. Pati Manterola fue de las primeras en reaccionar a la noticia de Javier Ortiz, ya que el mismo día que se supo Javier había tomado su decisión. Ella expresó públicamente sus condolencias y le dedicó un sincero mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram. Parte de este mensaje dice lo siguiente. Así te recordaré siempre querido Javi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino, siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa, a quien extrañabas tanto. Desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte a tu familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú por qué crees que Carissa haya remitido en contra de Pati Manterola? ¿Habrá sentido celos? ¿Por qué crees que en estos momentos está saliendo toda la información? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.